Al otro lado del río Zamora, en la comunidad de Campana Enza, el GAD Municipal de Gualaquiza trabaja en el mejoramiento de un sistema de agua. Conozcamos de esta importante obra. Con respecto a esta construcción de sistema de agua, está más adecuado que antes. Agradecerle al señor alcalde que él se ha preocupado por muchas comunidades que hace muchos años olvidado, de muchas autoridades, y hoy se está haciéndose realidad por ese gran trabajo y gran esfuerzo que hace el señor alcalde. Quisiera que también siga trabajando así, metiendo más ñeque, para que sigan las comunidades teniendo las construcciones de agua y otros servicios básicos. Ya tenemos desarenador, tenemos filtro, tenemos allá el tanque de clorificación, y sé que vamos a estar tranquilos, no vamos a tener problemas en agua. Gracias por ver el video.